hola qué tal traders espero que se encuentren muy bien vamos a ver los niveles que nos esperan para esta semana dentro de los índices del Nasdaq el S&P 500 el oro y el petróleo también vamos a iniciar con el VIX el VIX es el índice de la volatilidad entonces vamos a ver cómo se ha comportado en estos días y vamos a ver cómo cuál será nuestra expectativa no prácticamente sigue igual estaremos pensando y analizando que entre los niveles 28 y 26 si se mantiene ahí habrá muy buena expectativa y buenos movimientos si baja un poquito hasta 24 o 20 todavía habrá buenos movimientos y no vamos a tener ningún problema para estar operando en los índices ni tan alto ni tan bajo es decir hay que tener mucho cuidado cuando ya rebase los 30 cuando llega 40 si es que llega y cuando está muy por debajo por los 17 o 10 si son mercados muy muy lentos entonces vamos a ver los índices en los gráficos y vamos a dar una expectativa de los niveles que puede ir a testear los mercados vamos a repasar las noticias que nos preparan esta semana vamos a iniciar con el día lunes 3 de agosto a las 9 45 despuesito de la apertura de los índices está el índice de manufacturero el pmi muy importante para el nasda el s&p 500 junto con el pmi el ism es una noticia muy muy importante que mueve mucho mucho el nasda y el s&p 500 entonces cuidado hay que estar operando yo creo que después de esta noticia también tenemos el día martes no tenemos noticias importantes o relevantes el día miércoles tenemos una noticia temprano a las 8 15 que es la solicitud es el cambio perdón el cambio de empleos no no agrícolas importante también mueve mucho los índices afortunadamente esas las 8 15 que no afecta a la operativa es antes también tenemos el índice manufacturero es a las 10 de la mañana obviamente el miércoles a las 10 30 los inventarios de crudos para los que operamos petróleo no operar antes de esa noticia o durante más que nada no también está las solicitudes de desempleo para el día martes a las 8 30 importante no afecta a la operativa puesto que es antes a las 10 de la mañana tenemos anuncios de la fmc pendientes y el día viernes por último tenemos aquí a las 10 de la mañana una noticia que no impacta mucho pero hay que estar muy pendientes entonces ahora sí pasamos a los índices bueno traders entonces iniciamos con el análisis del s&p 500 en los niveles como que los niveles que vemos en esta parte del 32 66 para tratar de continuación y de agarrar un largo en esa parte de 32 66 como un soporte o resistencia que está actualmente tocando hay que esperar realmente el día de mañana que es lo que haga y bueno entonces acá tenemos en la parte de abajo 32 37 punto 94 como un soporte otro soporte tenemos en 32 21 32 30 y 9 94 punto 15 vemos que tenemos una tendencia un poquito muy lateral un poco una tendencia alcista pero muy muy leve tenemos cercas también máximos históricos del s&p 500 que lo tenemos aquí en 33 374 82 vamos a ver qué es lo que pasa posiblemente vaya a buscar esos impulsos y si no si vuelve a testear ese 32 37 si lo rompe pues tratar de buscar un corto por esta zona se sede interesante o ver qué es lo que está reaccionando en esta zona así si no decide romper continuar un movimiento alcista a lo mejor mañana hace una apertura bajista y hagan movimiento alcista en el nasda también tenemos continuamente máximos históricos la semana la semana pasada porque la tuvimos entonces la tenemos en 110 55 puntos 0 0 para testear el máximo histórico tiene una tendencia un poquito más marcada que el s&p 500 buscaremos unas unos soportes en 109 0 600 otros soportes serían 108 49 50 si el precio va y testea y la y logra romper esta zona pues queremos un corto por esta zona será bien interesante de aquí de esta zona a esta a esta zona del 10 774.94 y quizás vaya a testear otra vez esta zona del 107 22 83 obviamente el nasda puede correr muchos puntos no puede llegar hasta hasta profundizar un poquito más la siguiente zona la tenemos entre 105 98 punto 49 y para continuación o como unos y resistencias pues sería el de máximos históricos el 110 55 0 0 en el caso del petróleo un lateral es de un mucho lateral vamos a ver si el mer el mercado del petróleo quiere testear esta zona de un soporte de 39 puntos 67 o el 39 41 el 39 26 el 38 20 94 mañana en la apertura o en la sesión si va a buscar esta zona sería bien interesante si si reacciona al cista muy probablemente me incorpora en un largo hay que ver el comportamiento esto es en media hora ya depende de la operativa yo pero en dos minutos entonces ver el comportamiento si aquí hay una reacción al cista o un rechazo buscar incorporarme en largo para ir buscando a 40 27 común como un primer punto no entonces la siguiente zona de resistencia la tenemos en 40 48 40 84 el siguiente 41 27 entonces vamos a ver si el precio el día de mañana llega a romper este 40 48 y me da señal buscaré un largo de continuación para 40 84 en el caso del oro el oro tiene máximos históricos recuerden que está marcando máximos históricos del desde el 2011 entonces tiene una tendencia alcista tiene zonas bien interesantes vamos a ver aquí como primera zona de soporte sería el 1953 1953 7 lo mismo si rompe esta zona bajista y da una señal interesante de que continuas de que continúa bajando me incorporarán un corto y si aquí entra ya una señal de rechazo mucho mucha manipulación buscaré un largo por esta zona la siguiente zona de soporte es el 1933.7 en una zona importante al máximo anterior 1908 y como resistencias a vencer serían 1990.1 y el máximo histórico que marcó en 2009.6 traders espero que les ayude un poquito la interpretación de los gráficos los niveles importantes recuerden que en el mercado hay que ser reactivos y no predictivos hay que esperar que llegue a las zonas es ver el comportamiento de los mercados en esas zonas importantes y a partir de ahí decidir y esperar el momento preciso que esté marcado nuestro plan de trading traders espero que les vaya muy bien la semana nos vemos el viernes para ver el comportamiento de los índices y el resumen semanal chau chau cuídense mucho